Una gran ayuda, un libro por Daniel Furr y Benjamin Leroy. Tejón está llorando sentado sobre una piedra. ¿Qué ocurre? le pregunta el oso. Tejón responde y sigue llorando. Al fin, Tejón dice, he perdido mi osito de peluche. ¡Mmm! musita oso. Durante un buen rato se puede escuchar su profundo... De repente, oso exclama, yo puedo ayudarte, encontraré tu osito. Tejón mira a oso e intenta sonreír, pero sigue muy triste. Comienza buscando en el prado donde Tejón juega a menudo. Allí está ciervo, pero no hay ni rastro del osito de peluche. ¿Has visto el osito de Tejón? Estoy ayudándole a buscarlo, dice oso. No, yo no he visto ningún osito, responde ciervo. Después buscan bajo los matorrales, porque las cosas se pierden muchas veces en sitios raros. Allí está erizo, pero no hay ni rastro del osito de peluche. ¿Has visto el osito de Tejón? Estoy ayudándole a buscarlo, dice oso. No, dice erizo. Después enrosca y se hace una bola. Más tarde, se suben en una barca y oso rema hasta el centro del lago. Quizás Tejón perdió su osito cuando se bañó por la mañana. Allí hay muchos peces, pero no hay ni rastro del osito de Tejón. Oso intenta preguntar a los peces, pero de su boca solo salen burbujas. De todas formas, todos sabemos que los peces no hablan. ¿Y si Tejón no olvidó su osito cuando comía moras en el arbusto? Allí hay muchos pájaros, pero ni rastro del osito de Tejón. Los pájaros hablan mucho y responden aceleradamente. Pero tampoco ellos saben dónde está el osito de Tejón. En el bosque, oso y Tejón se suben a un árbol. Quizás, quién sabe cómo, el osito de Tejón fue a parar allí. Cuando llegan arriba del todo, el árbol empieza a inclinarse peligrosamente. Allí está Ardilla, pero no hay ni rastro del osito de Peluche. ¿Has visto el osito de Tejón? Estoy ayudándole a buscarlo, dice oso. Ardilla grita, ¡no lo he visto! ¡Pero baja de mi árbol, por favor! ¡Él es muy pesado! Al fin, deciden regresar a la piedra donde Tejón estaba sentado al principio. Quizás han estado buscando demasiado lejos, y el osito de Tejón ha estado aquí todo este tiempo. Oso levanta la piedra y allí está Lombriz, pero no hay ni rastro del osito de Peluche. ¿Has visto el osito de Tejón? Estoy ayudándole a buscarlo, dice oso. Aquí abajo no se ve mucho, pero me habría dado cuenta si hubiera un osito, dice Lombriz. Oso pone la piedra de nuevo en su sitio y suspira. Lo siento, dice oso. No he podido ayudarte. Tejón mira a oso y le pregunta, ¿ayudarme a qué? Bien, el fin. Tejón está llorando. Ha perdido su osito de Peluche, pero oso ha tenido una buena idea. Yo puedo ayudarte. Encontraré a tu osito. Y creo que Tejón encontró a su osito, o más bien oso. Una gran ayuda. Por Daniel Fer y Benjamín Leroy.